La noche ya casi acaba, yo tengo llamado mañana a las 10, nada más quiero ver ¡Una puta! ¡Pélea! ¡Con la sorpiente! Mele, muñeca No, me digas, muñeca, tú, vaginón de 1 a 90 ¡Yo peleo con ella! Soy más hombre que cualquiera de ustedes, yo soy ninguna cobarde ¿Qué tal? ¡Ya vieron! ¡Esta es la fácil! ¡Sobarde, sintiótame! ¡Nelly! ¡Súper! ¡A mí! ¡Nelly! ¡No te mordas! ¡No te mordas! ¡Nelly! ¡Ey! ¡La tengo! ¡Now te mordas! ¡No te mordas! ¡No te mordas! ¡Esos de mi! ¡No te mordas! No, no, no. ¡Jack! ¡Jack! ¡Jack, haz algo! ¡Claro! ¡Otra vez a la brecha, amigos! ¡Otra vez! ¡Dávenme, sigue, sigue! ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Ya, aquí! ¡Ay, ayúdenme! ¡Ayúdenme! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!